Muy buenas noches, nos encontramos en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Presidente, hemos visto, hemos escuchado parte, pues, del informe que cada uno de los ministros que hoy en la noche lo acompañan sobre la situación en Chosica. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué es lo que urge en estos momentos? ¿Qué es lo que se necesita priorizar? Bueno, primero tenemos que reconocer que hay daños irreparables, ¿no? Hay fallecimientos de 8, Alfredo, 8 personas, ¿no? 8% fallecidos. Y hay 6 desaparecidos, ¿no? En muchos de estos casos es forzar a creer que pueden pasar un baño de un huaico y se los lleva el huaico. Hemos visto también cómo se han perdido vehículos, hasta un camino cisterna se lo ha llevado el huaico, estos que están haciendo, estos bolquetes que están haciendo el despeje de los escombros. Entonces, primero reconocer que hay pérdidas que son irrecuperables, pero creo que el resto lo podemos recuperar. Creo que este es también, es algo que el pueblo chosicano sabe levantarse, pero no es la primera vez que pasa esto. Lo que necesita ahorita la población es los víveres de primera necesidad, agua, alimentos, herramientas para ayudar a despejar, limpiar las casas, el apoyo de la Fuerza Armada, el Ejército, los soldados del Servicio Militar. Hoy día en la mañana han habido como 300, vamos a incrementar ese número. Quiero, Vergara, hay que doblarlo el número. 300 más. Sí, para inmediatamente no solo trabajar el tema de la remoción de escombros en las casas donde se las ha llevado al río y todavía hay bienes de las personas, sino también la limpieza de estas calles, el despeje, para que pueda facilitar y recuperar nuevamente el tránsito. Lo otro es que hemos montado, en coordinación con el alcalde de Chosica, un punto de distribución de víveres y de ayuda, que es en el Coliseo, eso tiene que estar custodiado por la policía, en coordinación con el alcalde, y de ser necesario también los soldados puedan ayudar, el Ejército puede ayudar a custodiar. También tenemos un equipo del MinSA para atender a los heridos, y el SAMU, que es el que nos ha permitido llevar a hospitales de Lima. Lo otro es que hoy día estamos corriendo una norma para que mañana podamos declarar en estado de emergencia Chosica, de tal manera de poder facilitar la intervención del gobierno central, en un tema que ya vemos que el gobierno municipal, a duras penas, está pudiendo resolver este problema. Quiero también resaltar acá un tema que es, el año pasado tomamos previsiones, tomamos medidas de prevención por aproximadamente 3.000 millones de soles, en las cuales hemos reequipado a una serie de instituciones, como por ejemplo Vivienda, Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, gracias a las maquinarias que ha adquirido, ha procedido a nivel nacional a hacer el enrocamiento de los cauces, el reforzamiento de los cauces ribereños, y también ha intervenido Chosica. Y obviamente se ha hecho algo, pero la fuerza de la naturaleza no la podemos medir tampoco nosotros, y lo que ha pasado ahora es una situación de huaicos fuera de lo normal, y que si no se hubieran hecho estas intervenciones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, otros los daños serían mayores. Con esto no quiero decir que estos daños no son significativos, son significativos y a la población de Chosica queremos decirle que los vamos a acompañar, no los vamos a abandonar, vamos a trabajar con ellos hasta que se recuperen. Pero también hago un llamado, una exhortación a esos pobladores que han puesto en algún momento su vivienda en una quebrada del río, inclusive han habido hasta traficantes de terrenos que han estado vendiendo en quebradas. No podemos pensar de que vamos a construir una casa, vamos a invertir el fruto de nuestro trabajo con cemento, ladrillo, una serie de infraestructura, y todo el esfuerzo de una vida ponerle en riesgo que un día viene la lluvia y se lleva a nuestra casa, y se puede llevar con nuestras familias. Entonces lo que estoy pidiéndole a nuestro Ministro Hamilton, nuestro Ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, es ver cómo podemos reubicarlos dentro del programa de techo propio, techo propio, pero reubicarlos, no podemos darles ni ayudarlos en una quebrada de un río, sería irresponsable, iríamos contra las normas de defensa civil, que hay claro que ahí no es habitable, y en eso tenemos que trabajar el alcalde, los pobladores y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Esta medida, entendemos, está iniciando ahora en Chosica debido a la gravedad, sin embargo, los huaycos también se están dando en diversos puntos del país. ¿También esa medida se podría realizar de repente en otras regiones? La estamos dando, nos está preocupando la zona de Huánuco, particularmente Tingo María. Hemos visto, yo hoy día he estado en San Martín, y he podido apreciar las inundaciones que felizmente ya están bajando del río Mayo, del Guayaga también, y en los cuales hemos venido trabajando lo que es el reforzamiento ribereño también, porque esta situación de la naturaleza tiene unas causas sobre el calentamiento de las aguas que han llegado un poco a retrasar y están generando estas temporadas de lluvia, que hasta el mismo Lima ha estado lloviendo, me parece, el sábado o el domingo. Presidente, entendemos que ahora ha llegado para poder realizar un recorrido por diversas zonas. Entendemos en primer lugar el estadio, luego se va a dirigir a la zona de Hincacola, Rayito de Sol, que es una de las zonas bastante, digamos que, golpeadas por estos huaicos. Así es, estamos recorriendo las zonas. También queremos trabajar, como lo ha venido haciendo nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones, Pepe Gallardo, que ha estado de temprano. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Se ha interrumpido la conectividad de la zona central con Lima. Entonces, necesitamos llegar al frente este, que es a la otra orilla del Huayco, para poder atacar en dos frentes la limpieza. Y tenemos dificultades porque más arriba también han habido derrumbes que están interrumpiendo el avance de las máquinas. Entonces, necesitamos entrar a cruzar la otra orilla y recuperar la conectividad. Por esto, yo les exhortaría a los transportistas, a las agencias de transporte, a los transportistas de carga, que no, por estos días, no utilicen la carretera central. Que utilicen las vías alternas, como es la carretera por Canta, la carretera que va por Cañete a Yauyos. Son carreteras que hemos intervenido, ¿no? Gracias a Dios hemos logrado intervenir, hemos pavimentado. De estas carreteras. Así que, son unas alternativas hoy día que pueden ayudarnos a resolver los problemas de abastecimiento y de transporte personal. Señor Presidente, respecto a la maquinaria que se ha brindado, se ha llegado el día de hoy, ¿qué tipo de maquinaria es la que se va a colocar en los diversos puntos? Bueno, lo que tenemos son maquinarias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, maquinaria del Ejército. Hay que acordarse que en tiempos hemos previsto esto y hemos equipado 12 batallones de ingeniería con maquinarias nuevas, que hoy día las estamos trayendo para acá, estamos transportando de otras zonas donde estamos en PIS, con diferentes zonas los batallones de ingenieros militares, están trayendo sus maquinarias. Para reforzar esto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también está aplicando, trabajando con los concesionarios y además hemos visto por la magnitud de las rocas que ahí se requieren también otro tipo de maquinarias que normalmente emplean las empresas mineras y eso lo está trabajando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que con estas empresas podamos traer ese tipo de maquinarias y nos ayuden a despejar rápidamente este problema. Presidente, en cuanto a la deuda del fenómeno del niño, de que ya habló, Cenami, ¿cuál es? Declaraciones entonces del Presidente de la República en estos momentos se pronuncia respecto al fenómeno del niño que después ha sido anunciado por el Cenami. La temperatura del agua en las ondas Kelvin y este retraso lo que ha generado es este fenómeno de un proceso de lluvias un poco tardío, pero con mucha intensidad, que es lo que nos está cocinando esto en el mes de marzo. Eso no lo podemos manejar, lo que tenemos que hacer es defendernos y abrirnos pasos sobre este tema. Mañana se declararía la emergencia en todo caso. Así es, mañana, y lo que tenemos que señalar es que de acuerdo a los estimados del Cenami, me parece, todavía vamos a tener lluvias hasta este fin de semana, me parece, ¿no? Esto también está sucediendo en las zonas de selva, en la zona de Salto Andina, yo venía hoy día de San Martín, y lo que estamos viendo, pues, es un periodo de lluvias, un retraso en las lluvias, que también nos ha afectado en lo que son los cultivos, ¿no? La agricultura también ha sufrido un golpe porque hemos perdido algunas cosechas siembras que se han debido hacer en su momento y no se han hecho. Señor Presidente, ¿qué mensaje le faría? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para evitar más daño? En estos momentos, pues, le consulta el Presidente sobre las medidas de prevención que el gobierno, pues, va a instar para futuras oportunidades. Porque justamente han construido sus viviendas en el lecho de la quebrada, donde no se ha debido construir. Eso no ha tenido en ningún momento el permiso de defensa civil. Y ahí tenemos que trabajar con los alcaldes. Los alcaldes tienen que ponerse las pilas, por cierto. Claro, no podemos titular en una quebrada. Yo no puedo titular al costado del mar, exponiendo al peligro, si no tengo yo la certificación de defensa civil. Lo que decía yo, yo no puedo invertir el esfuerzo de una vida construyendo una casa, es una quebrada que en cuestión de segundos, en cualquier momento, se lo lleva el río. Y entonces, ¿cómo quedo yo? Y peor todavía, ¿no? Exponiendo al peligro a mi familia. Entonces, queremos nosotros trabajar con Milton, nuestro Ministro de Vivienda, Construcción y Sanimento, el programa de techo propio, para ver si lo podemos reubicar a estas 154, 156 familias. Pero necesito que ellos colaboren, ¿no? Porque entiendo que hay muchos que no quieren dejar de sitio. Entonces, es un tema, pues, que no podemos ayudarlos y piensan, mantienen esa decisión, que en nuestro juicio no es la más acertada. ¿Han llamado a la población para que tome conciencia de esto? Así es, hacemos ese llamado de atención a través de ustedes. Sin embargo, todos los años sucede este tipo de cosas. ¿Cómo prevenir, cómo hacer, cómo actuar para evitar estas desgracias? Bueno, lo que hemos venido haciendo, hemos invertido el año pasado 3 mil millones de soles en medidas de prevención. Hemos adquirido una embarcación logística que nos permite llevar abastecimientos por la costa. Si esto sucediera en el norte o en el sur del país, tenemos a través de la Marina de Guerra embarcaciones logísticas que nos permiten llevar agua, combustible, víveres, vehículos, etc. También hemos adquirido maquinarias a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanimiento. Hoy día, nuevamente, después de décadas, tiene nuevamente maquinarias y estamos trabajando ahorita. Desde el año pasado ya hemos venido trabajando con los gobiernos regionales, con los alcaldes, inclusive poniendo nosotros prácticamente todo. Simplemente el alcalde ponía su plan de trabajo y nosotros estábamos reforzando el río La Leche, el río Piura, Chira, etc. El Sarumía, todo lo que hemos estado trabajando. Inclusive también en la sierra. Y acá también hemos trabajado. Gracias a Dios, algo hemos podido avanzar acá de tal manera que el daño no es el daño que hubiera pasado si es que no hubiéramos hecho este trabajo de prevención. Además de esto, también hemos adquirido helicópteros ambulancias, con capacidad también de helicópteros para apagar incendios. Hemos invertido en los gobiernos regionales para que ellos también tomen sus predicciones, hemos transferido fondos. O sea, hemos tomado medidas preventivas. Lo mejor es muchas veces tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En este caso, tenemos, nos hemos preparado para este tipo de emergencias. Lamentablemente, uno no puede medir tampoco la magnitud de la fuerza de la naturaleza, pero hemos hecho algo y estamos ahora acompañando. Presidente, ¿qué mensaje en todo caso para la población de Chosica, de Lima también, porque incluso del país, que debe estar muy preocupada? Bueno, primero a los chosicanos decirles que los vamos a acompañar, que mañana estamos publicando una norma de declaratoria de emergencia para poder intervenir con mayor agilidad nosotros y prontitud, pero ya lo estamos haciendo más allá de la norma, pero eso va a facilitar a los alcaldes las adquisiciones rápidas de todo el material que requiere con urgencia su población. En segundo lugar, exhortar a través de los medios de comunicación a que los transportistas, sea de carga de pasajeros, que por favor se abstengan de utilizar la carretera central hasta que el ministro de Transportes y Comunicaciones nos diga que ya está despejado. Hay vías alternas, como la de Canta, como la de Cañete y Aullos, que podríamos utilizarla. En tercer lugar, pedirles al municipio que nos entregue el empadronamiento de todas estas familias damnificadas para poder actuar con orden y dar un buen uso al material que hoy día estamos trayendo y almacenando. Estamos trayendo alimentos, agua, herramientas, palas, picos para limpiar. A través del Ministerio de la Mujer, que está acá la ministra, estamos trayendo botas de jeve, ropa y una serie de equipamientos, medicinas también. Con ellos queremos trabajar a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanidad del Mente, el programa Techo Propio para ofrecerles la posibilidad de reubicarlos a costo del programa. Y aquellos que perdieron sus seres vivos, claro. Bueno, eso es irreparable. ¿Alguna ayuda del gobierno? Podemos dar una ayuda, pero eso no va a reparar el daño de esto. Podemos ayudarlos, el sepelio, qué sé yo, pero eso no resuelve el problema. ¿Va a ser un corrido, no? Sí, sí. ¿En el sector salud, en cuanto al accidente ocurrido en Guarmeí? Acá está el ministro. Acá está el ministro. Aníbal, estábamos preguntando... En estos momentos, pues, declaraciones... Yo voy a decir una cosa en ese tema, ¿no? Exhortar a los transportistas a que manejen con prudencia y respeten las reglas de tránsito. En segundo lugar, a las empresas de transporte que vean que su vehículo esté con mantenimiento adecuado. Y a los pasajeros, que fiscalicemos al chofer. Si el chofer se queda dormido o no cumple las normas, inmediatamente hay que denunciarlo o detener el vehículo y bajarnos. Pero no podemos permitir que la vida de nuestros hijos, nuestras vidas, estén en riesgo de una persona irresponsable. Bueno, pero en cuanto a los hospitales... Pero, perdón, acá está el ministro. Ahí le cuento. Bien, el tema de los hospitales en este momento, el sistema de emergencia es con referencia y contra referencia. Entonces, los sistemas de respuesta, existe un sistema que ya se ha desarrollado hace varios años y se activa apenas ahí una emergencia, ya sea por accidente de tránsito, como en este caso de Huayco, en Chóxica. Inmediatamente se activa, porque ahora con la descentralización, los gobiernos regionales tienen también responsabilidades en la prestación de los servicios. Y apenas, en el caso de Guarmey, inmediatamente se decretó la alerta roja, lo que significa que todos los hospitales de la red, incluyendo los de Lima, tienen camas disponibles. Y también se activan los sistemas de transporte. Y eso antes no ocurría, ahora hay una articulación con el Ministerio de Defensa, con la policía, con los bomberos, y todo está articulado de tal forma que el transporte es ordenado, existe una conducción, y eso es lo que ha ocurrido. Por eso que rápidamente se trasladaron pacientes de Guarmey a Lima con helicóptero. Igualmente se hizo lo mismo para trasladar con ambulancia a la zona de Chimbote. Y luego nosotros fuimos con un antonof para recoger pacientes que estaban ya en Chimbote y que requerían una atención especializada en Lima. Entonces todo esto se ha hecho en horas. Claro, pero de repente quizás podrían implementar los hospitales de la región, las regiones para que estén dispuestas, para que estén prevenidas, para que cualquier accidente estén preparadas para recibir personal en el colapse. Así es, miren, durante muchos años se ha invertido muy poco en el tema de salud. Y estas inversiones de poder construir nuevos hospitales ha sido necesario desde hace mucho tiempo. no solamente mejorar lo que hay, sino tener nuevos hospitales. Normalmente el modelo ha estado centrado en hospitales regionales y centros de salud. Ahora se ha construido toda una red de nuevos hospitales que están en proceso de construcción. Pero como comprenderán, la construcción de hospitales compleja no puede hacerse tan rápido. En dos, tres años o cuatro años se están construyendo hospitales complejos. Y este gobierno tiene más de 8.400 millones de soles destinados a poder construir nuevos hospitales. Hasta el momento ya hemos gastado 6.000 millones. Y este año, por ejemplo, estamos por inaugurar tres hospitales nacionales, cinco hospitales regionales, doce provinciales. Entonces quiere decir que a la par que se hacen mejoras también en los servicios. En este momento estamos transfiriendo recursos para reequipar a los hospitales, para poder mejorar las emergencias, mejorar las áreas críticas y mejorar las áreas también de sala de operaciones. En este momento estamos haciendo transferencia a más de 200 millones de soles a los gobiernos regionales para fortalecer los hospitales regionales. Y lo mismo se está haciendo aquí en Lima con los hospitales nacionales. O sea, quiere decir que se está haciendo un trabajo como nunca antes de trabajos a largo plazo, teniendo nuevos establecimientos, mejorando los servicios que existen y mejorando los sistemas de conexión y articulación de las diferentes instancias para poder atender emergencias como este caso. Muchas declaraciones. Ahorita sabemos que hay familias que están durmiendo al pie de sus casas en el lecho de la quebrada. Hacerles un llamado, por favor, que busquen una zona segura. No podemos garantizar que no pueda haber un segundo huaico. Eso no lo podemos prever. Entonces, por favor, que no arriesguemos nuevamente la vida. La primera Najar ha estado presente aquí temprano, ha estado haciendo un seguimiento y me ha venido reportando esta situación. Entonces, yo les pido, por favor, que hagamos esta advertencia, exhortemos a esta población que muchos se están quedando en la misma quebrada a pernoctar. Les pediría que, por favor, que busquen... Tienen algún miedo, creo, de que busquen. ...en sus pertenencias... Bueno, ya que ya les van a robar, pues ya se ha llevado la gran cosa. ¿Cómo explicarlo? Entonces, hay que coordinar con el alcalde para que se le dé una seguridad, se pueda aislar esa zona, de tal manera que preservemos la vida. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La declaración es del presidente de la República que en estos momentos, cuando...